hola qué tal amigas y amigos adictos y adictas al metal bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos con el comentario del nuevo trabajo de la banda ectomorph con el título reborn bueno esto es una banda ucraniana esta banda fue formada en el año 94 y ya para este nuevo año 2021 nos traen ni más ni menos que su treceavo álbum de larga duración es una banda que si bien es cierto fue formada en el 94 apenas en el 2000 es cuando lanzan su álbum debut así es que esta banda la verdad es que ha estado bastante activa durante todos estos años prácticamente 21 años de presentarnos bastante música ahora es bastante difícil poder englobar o tal vez sitiar a la banda en un género específico si bien es cierto puede decirse que esto que nos presenta la banda es un growth metal si tenemos bastantes aspectos de lo que sería un flash también tenemos un poquito de lo que sería un de metal y en general creo que es un trabajo bastante interesante que nos muestra aquí la banda con el espíritu metalero presente aquí porque tenemos aquí guitarras que son súper pesadas la característica principal que estos panas usan guitarras de 8 cuerdas tenemos aquí en conformación de banda un vocalista quien también es guitarrista y de hecho el dueño y líder de la banda el señor soltan farcas y como segunda guitarra tenemos el señor tamaz scrotner en el bajo tenemos el señor murbay y en la batería tenemos el señor jazz si bien es cierto la portada quizás no te llame tanto la atención no es una portada que sea pues una portadasa no ni que nada por el estilo pero ya cuando tú decides pues escuchar el álbum vas a sentir toda esa fuerza esa furia esa bastante inclusive irreverencia que yo siento que nos intenta transmitir la banda con su música como les había comentado tenemos aquí guitarras de 8 cuerdas y los dos guitarristas pues usan guitarra de 8 cuerdas entonces el sonido de las guitarras va a ser absolutamente brutal es súper pesadísimo bastante fuerte en lo que es los riffs los riffs se escuchan pues bastante pesados tenemos varias técnicas que ellos usan para elaborar su música por ejemplo a momentos podemos pensar de que esto es un flash como les había dicho o algo parecido a lo que sería el groove metal por esa técnica no con lo que es el palm mute tenemos aquí también a veces ciertos momentos en donde podríamos decir que esto es un dead metal también podríamos estar hablando de que la banda tiene bastantes influencias de lo que sería bandas como soul fly bandas también como los mismos fear factory guardando bastantísimo las distancias no fear factory pues una banda brutal de lo que es el metal pero quizás no lleguemos a ese nivel en cuanto a lo que es las guitarras pero son guitarras que son bastante buenas y también yo creo que aquí tenemos bastantísima influencia de lo que es metalica porque en ciertos pasajes de las canciones no en todas tenemos unas guitarras que son bastante melódicas tipo a lo fade to black de metalica así prácticamente es tú te vas a dar cuenta de ese sonido de esa tremenda canción que es de metalica la banda pues usa ese recurso no esas guitarras pues digamos a tono melódico para darle más diversidad más recursos a la música que estos panas elaboran es música que a momentos puede verse como bastante pesada pero después otros momentos un poquito más calmado más tranquilo tenemos unos solos también que son bastante agradables bien elaborados los panas también usan pues la palanca de distorsión y en una guitarra de ocho cuerdas la verdad es que suena brutal y en ese sentido pues juegan con bastantes recursos en cuanto a lo que es las guitarras los músicos ahora el bajo se escucha bastante bien dicho sea de paso este es un disco lanzado por la name pound records así es que en producción está súper bien el bajo se escucha bastante contundente es indudable que es fundamental para el tipo de música que aquí estamos tocando porque se nota todo ese punch que tiene el bajo pese a tener dos guitarras por encima se escucha bastante bien el bajo y eso es algo que es digno de resaltar y tenemos una batería que también creo yo es bastante influenciada por lo que es metálica porque yo siento que hasta la afinación y el tono de la batería es prácticamente lo mismo que uso metálica en álbumes como el master of puppets también podría decirse que el and justice for all así es que me llamó bastante la atención persona súper potente la batería con una caja que es suena brutal como una pared suena esa batería es excelentemente bien ejecutada quizás me hubiese gustado un poquito más de lo que es el doble bombo pero está bastante bien y en cuanto a lo que es vocales prácticamente a mí se me hizo pues un símil bastante grande de lo que nos presenta el señor max cabalera así es que para que tengan una idea más o menos de cómo canta este panita ucraniano pues es esa típica voz pues gutural bastante fuerte super garrasposa y eso está bastante bien y en cuanto a lo que es temas que les podría recomendar el que a mí más me gustó es la primera canción que es el tema de bujision es un tema bastante enérgico me gusta cómo comienza el disco la banda no es un disco que sea largo es un disco corto son ocho canciones y 36 minutos así es que el disco se va rapidito yo de calificación le pondría un 7.8 sobre 10 creo que es bastante agradable la música que nos expresa aquí la banda y se nota que trabaja con bastante entusiasmo porque veo que han lanzado varios vídeos musicales ustedes pueden irlos a checar ahí en el youtube de este nuevo álbum y se nota pues que la banda quiere mostrarse quiere llegar pues al público quiere ser una banda reconocida quiere ser una banda que sea tomada en cuenta para festivales grandes y si bien es cierto la música de ellos no sea una música que digamos no es de la más original por decirlo de alguna manera la verdad es que encontramos algunas bandas que tienen prácticamente este mismo sonido pero su característica es esa que usan las guitarras de ocho cuerdas y eso es algo que sin lugar a dudas llama bastantísimo la atención y los manes la verdad es que tocan esas guitarras como comerse un pan es bastante complicado es bastante difícil poder tocar una guitarra de esas porque siempre lo que es el tema de la mano pues poder llegar a tantas cuerdas imagínense lo que es eso entonces es bastante decoroso este trabajo yo creo que si merece la pena que lo escuchen aunque sea una sola vez a ver qué tal les parece yo sé y estoy más que seguro que bastante gente le va a gustar esta banda y la música que nos presenta porque es música bastante fuerte enérgica que inclusive pues valdría para cabecear pues un montonazo ahí en los conciertos o también para hacer el mosh pit y todas esas cuestiones que sin lugar a dudas que esta música pues inspiran a realizar es una música que como decía se nota bastante rebeldía y reverencia por parte de la banda creo que es bastante bueno y decente el trabajo mis amigos muchísimas gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte al canal y nos vemos en la próxima